Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba escucha a diario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. El día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, para comenzar la conferencia, quiero lamentar mucho el fallecimiento, el asesinato del general brigadier José Silvestre Urzúa Padilla. El presidente anunció un homenaje póstumo a José Silvestre Urzúa Padilla, coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas, luego de que fuese privado de la vida. El presidente reitera su compromiso de combatir los delitos y la inseguridad del país por su gobierno. El presidente confirma que la marcha del 27 partirá desde el ángel de la independencia teniendo como destino final el zócalo de la ciudad. Será una fiesta celebrando los logros de todo un pueblo y las conquistas sobre los intereses de una minoría rapaz gracias a la democracia ya que ahora no hay corrupción desde el gobierno. En resumen, la marcha es la celebración histórica de México por la cuarta transformación del país. El presidente confirma que de la venta de Banamex se tendrán que pagar alrededor de 8 a 10 mil millones de impuestos por su venta. Reitera que ya no están permitidas las condonaciones de impuestos. El presidente hace una revelación histórica. Menciona que tiene una carta escrita por Trump en la que reconoce por primera vez que los migrantes tienen que ir a Estados Unidos por necesidad y no por gusto. Esto derriba la paradójica acción de los expresidentes estadounidenses de los últimos tiempos de construir muros fronterizos con México. Confirmó que la visita de Joe Biden a México se realizará el 7 y 8 de enero del 2023.